Mientras esta reunión se desarrolla en vivo, desde el Palacio Federal Legislativo, se repudian las acciones fascistas. Vamos a escucharlo. ...a matar a media España, si tal fuera el precio a pagar para pacificarla, Francisco Franco. Pero resulta que esa imagen del fascismo tan obvia, Francisco Franco, Benito Mussolini, Adolf Hitler, que no es otra cosa que la expresión aterrorizada del capitalismo, cada vez que el sistema capitalista se ve amenazado, por cualquier razón, especialmente por las luchas de los pueblos del mundo, recurre a la violencia y al extremismo para tratar o de mantenerse en el poder o de desalojar del poder a quienes protagonizan proyectos de redención para los pueblos del mundo. El premio Nobel de Literatura José Saramago, mucho antes de que aparecieran los barnices y los maquillajes de las redes sociales, dijo esto sobre el fascismo. Los fascistas del futuro, es decir, los de ahora, es decir, como dijo el diputado Brito, el viejito con cara bonachona que dice, sigan en la calle. No van a tener aquel gesto de duro militar, van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír. Hablarán sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el demonio y tampoco van a percibir que la historia se está repitiendo. El presidente Maduro y muchas y muchos representantes políticos, sociales, económicos de las fuerzas de la revolución bolivariana, pero también de la oposición democrática, desde hace algún tiempo vienen señalando, y se acaba de demostrar, está demostrado, que el plan de estos sectores del extremismo no era un plan electoral. Ellos no estaban participando en unas elecciones. Ellos no iban a ciudades o a pueblos para convencer con sus argumentos el favor del electorado. Ellos iban a ciudades y a pueblos a sembrar sus células violentas, a poner el dinero, a distribuir la droga que se iba a utilizar para el momento en que decidieran quitarse los ropajes de bondad y religiosidad y mostrarse tal cual como son, como unos demonios, como unos asesinos, como unos violentos extremos. Porque esa es la principal característica del fascismo. Tiene dos características principales. La primera es la diferenciación del otro. Y hace unos días, uno de esos comunicadores de los fascistas, que es muy valiente desde Miami, pero que no se atreve a venirse acá y entrar para el aeropuerto internacional Simón Bolívar, porque en pocos segundos les pondríamos a la esposa y nos meteríamos presos por delitos de odio, nos llamó Simios, y el que es un reptil, un lagarto, todos somos Simios. Nos llamó basura. Eso es lo primero que hace un fascista. Tú eres diferente a mí, y como eres diferente a mí, te puedo matar, te puedo torturar, puedo marcar tu casa para buscarte después. Como dijo el diputado Maduro Guerra, exactamente lo que hacían los nazis en la Alemania de Hitler. Exactamente lo que hacían en Polonia, después que la invadieron. Exactamente lo que hacían en Checoslovaquia, después que la invadieron. Lo primero es diferenciarse. Y lo segundo es la expresión extrema de la violencia. El fascismo recurre a las formas más violentas para intentar sembrar el miedo para que una sociedad acepte y reciba como bueno cualquier postulado que ellos tengan. O sea, usted dice en Alemania, en estos momentos, algún alemán, mira, tú estás de acuerdo con que ustedes, los alemanes, son puros. Ustedes son los únicos habitantes sobre el planeta que tienen sangre pura. Quizás la respuesta nos asombre, porque hay un renacimiento de la extrema derecha en Europa y eso habla de la inmensa decadencia de ese continente. Pero lo más probable es que un alemán diría, no, no, yo no creo eso, ¿cómo voy a creer eso que la sangre germánica es la única sangre pura? Pero lo creyeron, por décadas lo creyeron. Y fue el germen del fascismo en Alemania, en Alemania nazi. Fue el verdadero germen. Entonces, es la imposición de formas extremas, por la vía de formas extremas de pensar, por la vía del miedo. Es la imposición del miedo. Porque no había ningún plan, ni proyecto electoral, ni presentaron un programa de gobierno, y lo denunciamos muchas veces, ni firmaron el acuerdo que la inmensa mayoría de los candidatos firmaron a instancias del Consejo Nacional Electoral. Porque ya lo tenían todo preparado y porque no es nada nuevo, porque siempre es lo mismo, siempre recurren a lo mismo, a la mentira y a la imposición o al intento de imponer esa mentira desde sus dueños, sus amos del norte y los adláteres de esos amos del norte. A mí que no me vengan con cuentos sobre resultados electorales y actas chimbas. Yo les puedo imprimir 400 millones de actas que cuentan los glóbulos rojos de cada uno de los candidatos. Pero eso no tiene ninguna importancia, eso es pura basura. Porque aquí el único que cuenta votos se llama Consejo Nacional Electoral, el poder electoral de Venezuela, según esta constitución. Yo también lo vi, diputado Brito. Como este señor tiene visos de demencia senil, las personas que tienen ya un deterioro cognitivo como el que este señor tiene, tienen un elemento y es que a veces son demasiado francos. Y mientras esta fascista, esta jefa de los violentos, esta asesina, porque mandó a matar chavistas ayer, porque mandó a matar y asesinar mujeres del pueblo, porque mandó a torturar hijos de esas mujeres, como lo mostró Tania Díaz, porque mandó a destruir jardines de infancia en Antímano, porque mandó a destruir unidades de transporte público del pueblo. No dañaron sus camionetas. Dirigieron un plan hacia los sectores populares para sembrar allí el miedo y para que nuestro pueblo no saliera a defender el resultado electoral. Pero ya es absolutamente público y notorio que hasta ahora han dicho siete u ocho distintos números de actas que tienen. Porque aunque ellos no lo saben y ellos no lo creen, usted puede ser muy bruto y estudiar en una universidad gringa y salir igual de bruto. Usted puede ser muy imbécil y comprar una maestría en la Universidad de Harvard y salir siendo Leopoldo López, un imbécil. Y cualquier persona con cierto viso de objetividad ve eso que dice el viejo tenemos 40%. No, María Corina, tenemos 30. No, tenemos 35. Y hoy van por el 70. En una página que no abre. yo puedo ya mismo denme cuatro horas en cuatro horas puedo inventar 100 millones de actas donde el 100% de los pueblos del planeta afirman que María Corina Machado es una fascista. Y mostrarla y poner a sus asalariados Eugenio Martínez y todos los demás a decir no, tiene que tener el código tal eso es pura basura eso es pura mentira como era mentira las fotos que publicaban como es mentira las supuestas multitudinarias manifestaciones que mostraban en video ayer que eran muestras de manifestaciones y de disturbios y de guarimbas violentas en el 17 en el 14 y en el 19 porque ni siquiera pudieron igualar la barbarie de esos años. Miren las elecciones no son otra cosa que la expresión de la voluntad popular que tiene que ser refrendada por el árbitro no puede ser refrendada por una página web y muchísimo menos puede ser refrendada por Elon Musk que es el nuevo dueño de esta gente no las reglas de juego son las reglas de juego y quien decidió como el caso del diputado Brito o el diputado Martínez o Daniel Ceballos o cualquiera de los candidatos participara en el evento electoral está obligado a reconocer el dictamen del árbitro porque yo me pregunto la sabia civilizada y culta Europa le pidió una miserable acta de escrutinio a Juan Guaidó cuando lo aceptó como presidente interino de Venezuela le pidió una papeleta de votación le pidió una máquina de votación no me vengan con tanta hipocresía métanse su hipocresía por donde les quepa Venezuela es un país libre es un país soberano es un país independiente y las instituciones de Venezuela son libres soberanas e independientes alguien le pidió a Juan Guaidó le preguntó señor en cual elección lo escogieron usted presidente de la plaza de las Mercedes alguien Estados Unidos de América el gobierno de Estados Unidos de América dijo estamos preocupados porque el señor Guaidó no ha mostrado tal o cual acta hipócritas es lo que son porque ellos estaban dentro del plan el plan de no reconocer el resultado electoral y quien se asombra de eso no reconocieron en 2004 y dijeron que cantaron fraude e hicieron una cosa parecida a esta patraña a esta pantomima de actas falsas que ni siquiera les abre la página que ni siquiera tienen ni siquiera tienen el rigor mínimo estadístico de un estudiante de estadística de primer semestre ni siquiera eso porque ellos se creen que solamente con su palabra basta con su palabra de fascista basta no ni siquiera cualquier estudiante de estadística de primer semestre diría mira eso es inabordable lo que es inauditable es esa pantomima es esa patraña este es un exipol de una empresa denominada Interlaces miren ahora miren a las 12 y 33 de la tarde del 28 de julio de 2024 a esa hora 12 y 33 de la tarde ya tenía 1.6 millones de vistas y los que tenemos algún tipo de relación con el tema electoral sabemos que un exipol del mediodía por lo general es la fotografía del resultado electoral en Venezuela un poco menos porque en Venezuela se vota hasta un poco más tarde este exipol de las 12 del mediodía daba una participación proyectada del 61 5% la participación proyectada hasta ahora va por el 59% resultado Nicolás Maduro 54,5 el otro candidato que llegó segundo 42,8 y otros 2,6 y como este exipol hay tres más y conteos rápido lo digo por la pantomima que como no le funcionó la página de las actas ahora publicaron otra acta por supuesto refrendada por Eugenio Martínez que es su gran gurú electoral y en su vida ha estado en un organismo electoral ni siquiera para escoger a la reina de carnaval de un colegio en la parroquia Sucre del municipio Bolivariano Libertador o sea no es otra cosa que un hablador de paja un hablador de paja asalariado por supuesto que recibe en dólares y que estaba en una sala situacional con sede en Bogotá y donde en la oficina de quien de Paco Palmieri embajador de los Estados Unidos de América no se sabe a donde pero embajador o no Eugenio o no estabas trabajando en esa sala situacional ¿para qué? para imponer el fraude para imponer el fraude que ya ellos mismos habían anunciado no reconoceremos ningún resultado electoral que no sea emanado de nuestras actas bueno entonces está bien Dios dado vamos a preparar nosotros nuestras actas y ponemos que Maduro ganó con el 99% de los votos y que el segundo fue Luis Eduardo Martínez con el 1% está bien vamos a hacerla no es tan difícil 1 1% Luis Eduardo no es tan difícil 2% pues Maduro con el 98% eso es facilísimo eso es demasiado fácil de hacer y a lo mejor le decimos Eugenio Eugenio aquí está el doble de lo que te dieron los gringos entonces tú publica y no pero bueno le decimos Eugenio aquí está el doble de lo que te dieron los gringos chicos y pon y sale diciendo no ganó Maduro con el 98% porque eso no es otra cosa que un maquillaje que una pantomima para ocultar el verdadero plan el verdadero plan es tratar de atemorizar a nuestro pueblo y por eso direccionaron los hechos de violencia adentro adentro del barrio a la jefa del OVCH al jardín de infancia que acaba de inaugurar el presidente Maduro a las estatuas del comandante Chávez a la estatua del cacique Coromoto el más grande emblema del pueblo pobre de Cogede de portuguesa el más poderoso emblema religioso para sembrar terror por eso son 40 dólares por malandro más la dosis de droga más el toque de fentanilo más la anfetamina que le dan 40 dólares por malandro pero usted vaya y dispárele en el abdomen a un joven que vea con apariencia chavista como hicieron con el joven que no voy a decir el nombre hoy para cuidarlo pero es un dirigente de nuestra OV le dispararon en el abdomen y herido grave como estaba lo lanzaron al río Guaire a la altura del parque central o el video que mostró Tania o las niñas que en la vega le dijeron que iban a matar a su mamá y a su papá o los vehículos que quemaron o el señor que capturaron como si fuera una jauría de hienas persiguiendo a una presa y lo golpearon salvajemente o los alcaldes de oposición como el alcalde del municipio obispo del estado de Valina o el alcalde de espíritu del estado que le marcaron que le marcaron la casa y le pusieron vamos a matar a tu mujer y a tus hijos y después te vamos a quemar a ti vivo ese es el verdadero plan del mundo González Urrutia y de María Corina Machado no me lo separen porque es el mismo plan es el mismo plan homicida lo que pasa es que como en el texto de Saramago ahora les ponen un maquillaje pero piensan igual que Franco que no les importaría matar a media Venezuela que no les importaría para imponerse para imponer sus postulados para imponer sus principios y para robarnos la patria el territorio la riqueza nuestro suelo nuestro cielo nuestro río nuestros mares y entregárselos a sus dueños porque ese es el verdadero plan hacerse con el poder para entregarle la patria a sus dueños los gringos eso nunca va a pasar jamás jamás van a llegar al poder jamás los sectores del fascismo del extremismo por eso yo sugiero que sigamos con todo respeto queridos diputados de la oposición que sigamos atendiendo las dinámicas normales y naturales repito normales y naturales de los protocolos del consejo nacional electoral cuando se realiza una elección porque pareciera que es que inventaron ese tema de las actas hoy o en la elección del 28 de julio eso pasa siempre lo que no pasa siempre es el ataque brutal que recibieron los equipos de transmisión del consejo nacional electoral con un fin imponer después que las actas que valen son las patrañas esas que ellos publicaron ese era el fin y por eso rápidamente cartelizan a Elon Musk y a sus súbditos para que digan es que el consejo nacional electoral todavía no ha presentado esto y otro entonces como no han presentado esto y esto otro aquí están las actas que nosotros inventamos las aceptan es exactamente igual que lo de Guaidó es exactamente igual que la autoproclamación de Guaidó tan ilegal fue la autoproclamación de Guaidó que estas actas chimbas de 40 50 60 30 25 12 4 por ciento son ilegales porque son mentiras y claro entonces ellos empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y siguen con los medios de comunicación y con las redes sociales pero no dejan de ser mentiras del mismo modo que Guaidó era una mentira con un fin con un fin no es que es un mentiroso porque es un psicótico no es un mentiroso porque es un criminal es un mentiroso para poder imponer el plan de los gringos de robarnos la riqueza de robarnos el petróleo de sancionarnos y de bloquearnos y por allá van otra vez solamente que ahora incluyen el plan que tenían desde hace meses el plan de la violencia y el terror contra nuestra gente yo quiero cerrar diciendo dos cosas uno con el fascismo no se pueden tener contemplaciones con el fascismo no se dialoga al fascismo no se le dan beneficios procesales al fascismo no se les perdona al fascismo cuando se les perdonó casi acaba con el planeta casi acaba con la humanidad cuando lo perdonaron cuando los ingleses hablaron con Hitler generaron una guerra de más de 30 millones europeos asesinados o muertos en la guerra con el fascismo no se transige se le aplican las leyes con esto quiero decir que tiene que actuar el ministerio público como está actuando no solamente con los malandros drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice una mujer o para que balee a un joven no tienen que ir presos sus jefes los que les ordenaron los que les pagaron y cuando digo jefe no me refiero solamente a María Corina Machado no que tiene que ir presa me refiero a Edmundo González Urrutia porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela esa es la verdad él sabía de estos planes igual que ella igual que todo ese supuesto comando que no era un comando de campaña era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela eso fue lo que intentaron ayer con el fascismo no se transige con el fascismo no se negocia y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales se le aplica todo el rigor de las leyes de la república y en segundo lugar les mando un mensaje a los que creían que sembrando el terror iban a lograr cambiar nuestra disposición para la lucha pasó exactamente lo contrario este pueblo con la valentía que la caracteriza va a ir a las calles a combatir a los terroristas se va para las calles a combatir a los fascistas va para las calles a defender la paz de la república y se va para las calles a defender y a celebrar el resultado de las elecciones que escogió a Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2006-2031 vamos a la calle nos vemos en la calle